Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así, de medio lado, el tau tau, bien apretado Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así, de medio lado, el tau tau, bien apretado El tau tau, de medio lado, el tau 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 El tau tau, bien apretado, el tau tau tau, de medio lado, el tau 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 acurrucado El tau 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 Vente morenita bailemos el tau tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Vente morenita bailemos el tau tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así, de medio lado, el tau tau tau, bien apretado El tau 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 El tau tau tau, bien apretado, el tau 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 De medio lado, el tau 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 acurrucado El tau 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 Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que con su sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que con su sensación Se baila así, de medio lado El tau tau, bien apretado El tau tau, de medio lado El tau 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 El tau tau, bien apretado El tau tau, de medio lado El tau tau, acurrucado El tau 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 El tau tau tau, bien apretado El tau tau, bien apretado El tau tau, bien apretado